Dicen que no soy nadie, que no soy nada. Yo soy María para mi familia y mis amigos. Yo soy la que inicié mi negocio de cero. Pude comprar mi terreno y construirlo. Yo soy la que pagó los estudios de mis hijos para darle un mejor futuro. Porque el Perú que yo conozco ha vivido en libertad, con trabajo y prosperidad. ¿Y tú qué quieres?